Música Queridos y queridas herbonautas Hoy hablaremos sobre algo actual es la temporada de los gripes, de las influenzas, de los mocos o médicamente hablando de las rinoreas quiere decir un escurrimiento acuoso de la nariz que puede ser de diferentes colores, diferentes consistencias puede ser muy aguado, blancoso o puede ser verdoso o incluso amarilloso si es verde o amarillo es probablemente un escurrimiento debido a una infección bacteriana pero si es solamente una agüita casi transparente puede ser una reacción alérgica por ejemplo a los polen o a las flores o al polvo o algún químico que esté en el medio ambiente habría que ver pero de todos modos cuando escure de la nariz es algo muy molesto no podemos trabajar a gusto y todo el tiempo tenemos que sonarnos la nariz mientras más la sonamos más se irrita y entonces empieza a suceder las llamadas infecciones secundarias o irritaciones secundarias debido al escurrimiento de la nariz y también debido a las constantes manipulaciones de la nariz y de las mucosas estas pueden sangrar y pueden complicar las infecciones existen muchísimas recetas como quitar los escurrimientos de la nariz pero no todas son efectivas hay muchísimas recetas que medio funcionan o aligeran un poquito así es que debemos de regresar a la base científica y debemos ver cuáles son exactamente los compuestos los metabolitos secundarios que son benéficos para resolver esta molestia esta problemática de la salud y también debemos saber en qué plantas exactas con sus nombres científicos se encuentran y después formular la receta y entonces al aplicarla la receta va a tener un efecto inmediato vamos a dividir nuestro video en 5 pequeños capítulos número uno son los tés son brebajes que vamos a tomar para mejorar la condición de rinorea el segundo son aplicaciones que se ponen en forma de gotas directamente en la nariz la tercera son las evaporaciones de diferentes sustancias que mejoran disminuyen las inflamaciones y hacen pasar tranquilamente el aire por nuestros senos nasales como se dice destapa nuestra nariz el cuarto capítulo lo van a representar los baños de los pies porque curiosamente hay una conexión entre la frialdad de los pies y congestiones nasal y de los senos nasales así es que vamos a trabajar esta parte y el último capítulo va a ser dedicado a la técnica de aplicación como aplicar las gotas en la nariz como hacer las aplicaciones de respiración de los vapores como hacerlo correctamente para no dañarse y saber que va a pasar en nuestro cuerpo antes y después la primera receta vamos a hacer una infusión de una parte de mejorana y tres partes de eucalipto mejorana seca o fresca eucalipto seco o fresco una cucharadita chiquita de mejorana y tres cucharaditas de eucalipto lo hervimos en un litro de agua lo tapamos dejamos 5 minutos descansar endulzamos con un poquito de miel y tomamos 3 tazas diarias hay aplicaciones bastante sencillas como por ejemplo agua salada enjuagar la nariz con agua salada tibia pero hay algunas recetas que son un poquito mas complicadas por ejemplo la que utiliza el jugo de cebolla jugo de aloe vera y jugo de limor hacemos un liquido y este liquido lo aplicamos en la nariz otro bastante efectivo y sencillo de elaborar es propolis disuelto en agua tibia y aplicado en la nariz la hoja de pino es un recurso super muchísimo muy importante hay diferentes tipos de pino pero todos los pinos tienen esta propiedad contienen polifenoles viterpenos triterpenos sustancias que nos ayudan a respirar que relajan las mucosas y ayudan a nuestro pulmón abrirse desflemarse y respirar correctamente colocan una ramita en un litro de agua y lo ponen a hervir si no quieren complicarse la cabeza pueden hacerlo simplemente con la ramita de pino sin añadirle los demás ingredientes pero para aquellos mas sofisticados vamos a explicar que mas le pueden poner añadimos una pizca de mejorana o tomillo o ambos añadimos una cuchara de sal del mar y lo revolvemos y calentamos el agua hasta que hierve dejamos hervir unos 3 minutos y tapamos la olla para hacer aun mas fuerte nuestra posiva podemos añadir unas 3 cucharadas de eucalipto de hoja de eucalipto ponemos una toalla sobre la cabeza nos inclinamos sobre la olla ya sea con fuego prendido o apagado como gusten y empezamos a aspirar los vapores durante 15 minutos 15 minutos 2 veces o 3 veces al dia dependiendo de la necesidad ahora es muy importante saber que cada vez que aspiramos vapores calientes estos tienen una accion resecante en las mucosas asi es que cada vez que aplicamos la aspiracion de los vapores vamos a aplicar una gotita de aceite de hipericum perforatum principalmente para no provocar resecamiento excesivo de las mucosas y los posteriores o consecuentes sangrados para preparar un baño caliente para los pies vamos a utilizar otra ramita de pino un jengibre una raiz de jengibre mediana que vamos a rayarla en el agua mas o menos unos 2 o 3 litros y luego le podemos añadir tambien tomillo y 2 o 3 cucharadas de sal del mar si quieren hacerlo mas completo pueden añadirle unas 3 cucharadas de manzanilla y asi en agua caliente sumergimos los pies el calor que aguantemos y vamos a permanecer en este agua durante unos 10 o 15 minutos hasta que el agua empiece a atibiarse entonces secamos los pies muy bien pueden secarlo incluso con secadora o con una toalla y ponemos calcetines calientitos calientitos entonces ahora vamos a ver cual es la tecnica como aplicarse las gotas en la nariz primero hay que sonar la nariz limpiarla lo mas posible luego limpiarse las manos inclinar la cabeza hacia atras cerrar uno de los orificios y en el otro apretamos un poquito el botero para que entren unas cuantas gotas en la nariz y permanecemos durante unos 10 segundos asi para que se escurra correctamente en las fosas nasales si va a poner las gotas a un niño entonces lo puede recostar en el regazo y con la cabeza colgando hacia atras y suavemente poner unas cuantas gotas de la aplicacion ah y casi casi se me olvidaba si tienen muchos mocos si tienen muchos escurrimientos y no los pueden resolver suspenda todos los lácteos porque estos son frecuentemente los responsables de formacion de multiples flemas en diferentes partes del organismo si te gusto el video si te parecio util compartelo para que mas personas puedan aprovechar los conocimientos en el ponle click me gusta deja tus comentarios con sugerencias de temas de mis proximos videos y si todavia no estas inscrito a mi canal inscribete ya haz click sobre la campanita inscribirse al canal de remedios naturales y ya esta diario vas a recibir algún nuevo video sobre los remedios útiles para la buena salud chao